Hola, hoy me sumo a esta iniciativa para poder compartir con ustedes la oportunidad de seguir aprendiendo desde casa siempre que tengan un tiempo disponible. Desde la PUC les ofrecemos esta serie de clases a distancia. Yo soy Rosalín Pérez, maestra del conjunto de danza del Sendú y hoy aprenderemos los laterales de marinera limedia. ¡Comencemos! La marinera es nuestro baile nacional y se baila en todas las regiones de nuestro país. con características particulares dependiendo de la zona. Lo que tienen en común todas las regiones es que se baila utilizando el pañuelo. En este video aprenderemos los pasos básicos de marinera en su versión limeña. Estos son los laterales que nos sirven para desplazarnos en diferentes direcciones durante nuestro baile. A este paso lo acompañaremos con el movimiento del pañuelo. Vamos a empezar los laterales hacia la derecha. Para hacer los laterales en esa dirección colocamos el pie derecho en media planta atrás y la planta completa del pie izquierdo adelante. Así. Para desplazarnos manteniendo los pies en esa misma posición movemos el pie derecho hacia la derecha y colocamos el pie izquierdo adelante. Vamos a repetir ese movimiento tres veces. derecho, izquierdo, 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 izquierdo. Vamos a hacer lo mismo con el pie izquierdo. Colocamos el pie izquierdo en media planta atrás y la planta completa del pie derecho adelante. Para desplazarnos movemos el pie izquierdo hacia la izquierda y colocamos el pie derecho adelante. Vamos a repetir ese movimiento tres veces. izquierdo, 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 izquierdo. Ahora voy a repetir lo mismo de espaldas para ambos lados y con música. Vamos a empezar por la derecha. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahora les voy a enseñar una manera de utilizar el pañuelo. Existen diferentes formas, la forma que elijas depende de cómo te sientas más cómodo. Primero vamos a observar la forma cuadrada de nuestro pañuelo. Luego vamos a llevar una de las puntas hacia el centro, formando esta figura. Luego ubicamos nuestras manos como tijeritas y estos dedos los colocamos justo en la esquina que hemos doblado, de esta manera. Ahora ya estamos listos para mover el pañuelo. Vamos a practicar el ejercicio de subir y bajar el pañuelo. ¿Lo hacen conmigo? Pañuelo arriba y pañuelo abajo, suavemente. Arriba. Y ahora abajo. Ahora vamos a unir los laterales con el movimiento del pañuelo. Cuando nos vamos a la derecha, subimos el pañuelo y cuando nos vamos a la izquierda, lo bajamos. Vamos a decir un número por cada lateral que hacemos. Empezamos hacia la derecha. ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres. Y piso para cambiar de dirección. Y ahora nos vamos a la izquierda. Uno, dos, tres. Piso. Una vez más. Uno, dos, tres. Piso. Uno, dos, tres. Piso. Ahora lo voy a hacer de espaldas. ¿Listos? ¿Listos? Va. Uno, dos, tres. Piso. Uno, dos, tres. Piso. Lo vamos a hacer cuatro veces y con música. ¿Listos? ¿Listos? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y... Estos fueron los laterales de marinera limeña. Hoy hemos aprendido cómo colocar los pies para hacer los laterales, cómo colocar el pañuelo en nuestra mano, cómo mover el pañuelo y cómo unir estos movimientos. Muchas gracias por dedicar su tiempo a continuar aprendiendo y a ser atentos que desde la DACU estaremos publicando más videos para ustedes. ¡Hasta luego!